La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Me gustaron parecidos para hoy Uno es para mi hermano Es un dicho que dice Importante es los hombres que aman La mujer con la que se casan Pero aún más importante es aquel que ama A la mujer con la que está casado Y otro consejo para Alba es Casi siempre que un matrimonio se lleva bien Es porque uno de los dos manda Y el otro obedece Así que Alba, mejor manda tú La Iglesia de Jesucristo 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 Y como vuelvo a nacer Como le puedo explicar al corazón Que no hay peligro a creer en este amor Como se puede romper El miedo eterno a creer Como le puedo enseñar a la razón Que equivocarse en su mano Y es necesario un mejor Ven, ayúdame a aprender Como me cambio de pie Y como me cambio de pie Y como vuelvo a nacer No hay peligro al creer en el amor Voy a vivir, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir, voy a gozar Voy a vivir, voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruota Puede vencer la sequía Y para que llorar Y para que llorar Pa' que si duele una pena Se olvida Y para que sufrir Pa' que si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a bailar Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a bailar Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio I'm thinking out loud Maybe we found love Right where we are When my hair's all but gone And my memory fades And the crowds don't remember my name ¿Efectivamente lo haces en este acto y de acuerdo con los artículos leídos del Código Civil? Sí. Alba, ¿deseas contraer matrimonio con Salva y efectivamente lo haces en este acto y de acuerdo con los artículos leídos del Código Civil? Salva, acabo de entregar este anillo. En señal de respeto, amor y fidelidad. Salva, acabo de entregar este anillo. ¡Gracias! 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 Todo tipo de momentos y situaciones. Cada uno se respeta y comparte el espacio del otro. Desde el primer día vais a una, porque entre vosotros no hay tabús, y lo que es de uno siempre ha sido del otro. Alba siempre explica que esa Alba le ha hecho sentir desde el minuto uno como en casa, que le ha abierto las puertas de su vida y de su corazón, apostando por esta bonita relación. Siempre hacéis por sorprenderos, por prosperar en vuestra relación, por crecer como persona y como pareja. Siempre tenéis objetivos en común, por los que luchar, conseguir y disfrutar unidos. Y uno de ellos es envejecer con la persona que amáis. En este caso, Alba escogió a Salva y Salva Alba. Alba y Salva, nos gustaría hablaros del arte del matrimonio, ya que no es fácil y nos gustaría ofreceros pequeños secretos para que tengáis una etapa muy feliz. Recordad. Es importante recordar las pequeñas cosas que hacen grandes cosas. Recordad decirte quiero, al menos una vez al día. No perdáis la capacidad de sorprenderos y cuidar los pequeños detalles. Con los años y al crecer, la familia a veces se descuida a las personas con las que decidiste compartir la vida. Recordad que la base de todo sois vosotros dos. Y debéis cuidaros como lo habéis hecho hasta ahora. Es importante tener un sentido mutuo de valores y objetivos comunes. Es pararse juntos enfrentando al mundo. Es formar un círculo de amor que se alimenta en la familia. Es hacer cosas para el otro. No en la actitud de servicio o sacrificio, sino en el espíritu de gozo. Es hablar con palabras de apreciación y demostrar gratitud de maneras consideradas. Es no buscar la perfección en el otro. Es cultivar la flexibilidad, la paciencia, el entendimiento y el sentido del humor. Es tener la capacidad de perdonar y ser perdonados. Es dar al otro en un ámbito en el que pueda crecer. En definitiva, es no solamente casarse con la pareja perfecta, es ser la pareja perfecta. Os deseamos que la energía no cese. El amor siga creciendo y la amistad no muera nunca. Que la felicidad regrese el ámbito cuando se vaya. Que los llantos que se oigan sean de bebés y las risas rompan los días duros. Queremos que la vida sea un baile sin ensayos. Que la paz se unarda y derrita y las mañanas vuelan a café. Nuestro mayor deseo es para vosotros. Que tengáis un matrimonio feliz. Que seáis cómplices de aventuras, compañeros sin condiciones y amantes sin importar el tiempo. Aplausos. 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 Aplausos.